Yo soy Tatiana Cordero, soy la directora ejecutiva del Fondo de Acción Urgente para América Latina. De estos 10 años del Fondo, yo celebro que tengamos raíz, que estemos las entradas en la región. Soy Terry Debris y soy coordinadora de fortalecimiento institucional en el Fondo. Yo celebro de estos 10 años del Fondo el acompañamiento a las mujeres defensoras y el apoyo a todas las mujeres en la región. Caminar juntas, caminar desde aquellas que pusieron la semilla y que empezaron con esta idea de acompañamiento a la diversidad de mujeres en la región. Mi nombre es Beatriz Puerta y soy coordinadora del programa de apoyos de respuesta rápida. Quiero celebrar que estemos honrando la vida, la vida que a pesar de todo insiste, la vida que resiste, la vida que se enfrenta a todo lo que hay en este momento en la región y que continúa latiendo. Mi nombre es Sara Munarriz Aguad y soy la coordinadora de comunicaciones. Luz Estela Ospina Murillo, coordinadora del programa Activismo Sostenible. Celebro precisamente la existencia de una organización que apoya y está atenta a la vida y a las condiciones de vida de las mujeres que están en riesgo sus vidas y que están en riesgo sus propuestas y la defensa de sus territorios. Yo soy Julia Lima y soy coordinadora del programa de mujeres y territorios. Yo celebro la vida siempre acompañada. Para mí es muy importante a gente dividir nuestras angústias, nuestros medos, pero también nuestras conquistas, nuestras felicidades. Mi nombre es Alejandra Enríquez y soy oficial de Comunicaciones para el Fondo. Mi nombre es Laura Aristizábal y soy oficial del programa de apoyos de respuesta rápida. Yo celebro la vida bailando todo el tiempo, gozando, riendo, amando en cada momento. Yo celebro la vida con música. Creo que la música es una parte fundamental de la vida. Soy Daisy Sánchez, oficial junior del programa de apoyos de respuesta rápida. Yo celebro la vida comiendo, bailando, caminando, todo lo que me permita sentir. Soy Lorena Medina, coordinadora de administración y finanzas. Yo celebro la vida bailando, riendo, compartiendo con mis amigas. Hola, soy Patricia. Trabajo en labores administrativas. Yo celebro poder dar y recibir amor, olerlo, sentirlo, tocarlo. Soy Adriana Sánchez, asistente administrativa y logística del Fondo de Acción Urgente. Yo celebro la vida compartiendo con mi familia momentos especiales. Mi nombre es Yolanda Cadena. Mi cargo es contadora. Celebro la vida con entusiasmo, con alegría y con tranquilidad, porque yo sé que puedo certificar unos estados financieros que dan cuenta de una transparencia de utilización de fondos. Yo soy Laura María Carvajal. Soy coordinadora de programas temáticos. Para el 2020 yo deseo que pare la violencia contra nuestras vidas, contra nuestros cuerpos, contra los territorios en América Latina y en todo el mundo. Alejandra Gelbeil. Oficial media entre mujeres y territorios y activismo sostenible del Fondo de Acción Urgente. Deseo a todas las mujeres de la región de América Latina que continuemos juntas, porque allí es donde se da la magia. Tengamos la fuerza de seguir luchando por lo que necesitamos, por nuestros derechos y por una América Latina feminista. Mi nombre es Gina Rodríguez. Yo soy oficial de comunicaciones del FAUAL. Yo soy Erika. Soy oficial de apoyos de respuesta rápida. Para el 2020 deseo que siga la lucha, pero que la lucha no cueste la vida, que no cueste la alegría. De mis compañeras yo celebro la alegría y la fuerza que tienen para hacer todas las cosas en la vida y siempre poner una sonrisa ante las situaciones más difíciles que tenemos. Nosotras celebramos juntas como valorando y disfrutando los placeres y las cosas pequeñas de la vida. Riendonos. O sea, yo creo que celebramos mucho riéndonos de todo y de todas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!